Hola y bienvenidos a Mantequeando con Adriana, espero que se encuentren súper bien. Queridos seguidores, hoy les tengo un invitado muy especial que les va a enseñar a preparar una deliciosa pasta de la italiana. Es mi hermano Simón, espero que les guste el video, así que comencemos. Ciao ragazzi, ¿cómo están? Hoy nuestra primera receta va a ser obviamente espagnetti, una pasta que es de mis preferidas, esta es una de las recetas que prefiero hacer en casa, rápida, buena, o sea, una cosa de cuando no tengo tiempo y quiero comer bien, esta es la pasta ideal para cualquiera de ustedes. Mírala aquí, bonito, bonito. ¡Vamos para allá! Ingredientes, bacon ahumado o tocineta, como lo llamen ustedes, espaguetis, me gusta usar la pasta larga en este caso, espaguetis, tallatele, o si quieren usar pasta corta, usen pasta corta, lo que prefieran, lo que disfruten ustedes más, pueden usarlo tranquilamente. Voy a usar dos cebollas bastante grandes en esta receta, es prácticamente una cebolla por porción. Me sirve esta cebolla porque quiero endulzar muy bien lo que es mi salsa de tomate, para eso me sirve tanta cebolla. Es una de las particularidades que tiene la cebolla, es dar un poco de dulzor a la comida. Primero que todo, cebolla cortada a julien, o finemente en rodajas, es así como se dice, se dice julien, y en este caso, como ven, están bien, bien finas. Háganlo despacio, no se vayan a cortar los dedos, siempre seguridad primero que todo, no lo hagan rápido, por favor. Como ven, aquí tengo ya la cebolla bien cortada, les muestro que queda bien finita, porque necesitemos que se cocine bastante rápido y en manera uniforme. Aquí tenemos nuestro sartén ya bien caliente, bien listo para comenzar a preparar. Aceitico, una cucharadita es más que suficiente, no exageren por favor, vamos a meter después de esto la tocineta, porque les digo que no exageren, porque la tocineta pues ya saben que tiene mucho, mucho graso, así que no hay necesidad, no sirve solamente como para untar el fondo de la olla, eso es más que todo. Vamos a agregar nuestra tocineta y lo que vamos a hacer es hacerla dorar y que pues saque también todo ese graso que también nos va a servir para sofreír la cebolla después. Ya cuando vean que esté bien dorada la tocineta o el bacon, que ha soltado así toda su grasita y esté así bonito, bonito y doradito, pues vamos a, obviamente, comenzar a cocinar nuestra cebolla. Vamos a coger nuestra cebolla y vamos a agregarla para dorarla un poquitín, no la vamos a sofreír en este caso, como que me doy cuenta que las cebollas están bastante grandes y me tengo un poquitico de más ahí guardadas, porque pues no me van a servir todas. Muy importante muchachos, hay que dorar la cebolla y no la vamos a sofreír, por eso voy a bajar el fuego y voy a estar un poquito más atento para que no se me colore demasiado, lo único cosa que busco es que me dé un poquito de color la cebolla. Cuando ya tengo la cebolla aquí en este estado, miren como está bonita, ven que solamente está doradita, voy, lo que voy a hacer es agregar un poquito de agua en la cebolla para hacer lo que se llama estufar en cocina, ¿no? Vamos a estufar la cebolla para que, pues, salga, saque todos sus sabores y vamos a cubrirla al final, pues, para poder hacer este método de cocción. Ya tenemos nuestra cebollita ahí bien bonita, estufada, nuestra tocineta y cebollita que han dejado todo su sabor ahí concentrado. Ahora lo que vamos a hacer es agregar nuestra pasta de tomate o salsa de tomate, como la llamen ustedes. Muy importante, cuando vayamos a cocinar las salsas de tomates, hay que cocinarlas, obviamente, si no están comprando algo ya hecho, es agregar de agua la mitad de la cantidad de lo que usaron de tomate. Usaron un litro de salsa de tomate, pues, van a agregar medio litro de agua fría, obviamente, porque todo se cocina en este modo desde el frío. Y, pues, vamos a esperar más o menos con estas cantidades, en torno a los 40 minutos más o menos, para que la salsa esté cocinada. Lo que vamos a hacer ahorita es alzar el fuego para, pues, llevarlo a punto de ebolición lo más rápido posible, para que hierva lo más rápido posible y, obviamente, pues, cubrámoslo para que se haga más rápido. ¡Listo! Ya está. Ya cogió ahí, ya está. Ya ven cómo está de bonito, de sabroso. Ya lo vamos a descubrir porque si no se nos va a quemar y se va a demorar, pues, si lo dejamos tapado, se va a demorar más tiempo en reducirse, que es lo que vamos a buscar en este momento. Ahora sí, vamos a esperar nuestros 40 minutos para que nuestra salsa esté lista. ¿Listo? Nuestra salsa ya está lista. Vamos a apagarlo. Ahí vemos que se redujo casi a la mitad, entonces ya más o menos tenemos nuestra salsa en el punto justo. La vamos a mover, ya no necesitamos más que esté en el fuego. Y vamos a colocar nuestra agua. Obviamente, muy importante, agua hirviendo para cocinar los espaguetis. No los quiero ver botar eso en agua fría, que se les hace un puré de pasta. La sal ya la puse, no lo grabé. Mientras lo puse, importante es poner la sal cuando el agua ya es hirviendo, porque si la colocan antes se va a demorar más. Controlamos nuestra pasta para adentro. A esperar nuestro tiempo de cottura, que es lo que está escrito más o menos en las bolsas. En mi caso son 9 minutos para una pasta al dente. La voy a dejar 2 minutos en menos para que después, los últimos 2 minutos que le hacen falta, los cocine en la salsa. Entonces, en este caso va a ser 7 minutos más 2 minutos en el sartén con la salsa. ¿Listo? Nuestra pasta ya está lista. Vamos a mover la pasta y lo que vamos a hacer es escolar la pasta tranquilamente, pero en tanto vamos a colocar un sartén, que es lo que nos va a servir para saltar nuestra pasta. Obviamente, fuego máximo. Vamos a agregar lo que nos sirve de salsa. En este caso van a ser 2 porciones más o menos de la salsa, es lo que hemos preparado. Siempre dejo un poquitico atrás de salsa para que me sirva después para decoración por encima del plato. En este momento voy a agregar también una cucharada del agua de cocción de la pasta, porque contiene un montón de almidón y también un poquito de sabor. Y eso es lo que me va a ayudar a que la salsa se vaya a amalgamar perfectamente con la pasta. El agua de la cocción no se les olvide. Por eso también cuando salen el agua de la cocción tienen que tener mucho cuidado. Agreguemos la pasta. Bonito. Mire cómo se ve eso de ahí, de sabroso y delicioso. Vamos a revolver bastante. ¡Ey! Se escapa un espagueti. No se quiere entrar. No, no. Usted se va a ir conmigo. Para adentro, loco. Para adentro. Se quería escapar el espagueti. Vale, muchachos. Ahora saltar todo muy bien, uniformemente. Revolvemos. No son capaces de saltar así. No hay problema. Se ayudan con el tenedor, con las pinzas, con lo que quieran. No hay problema. En este momento también me doy cuenta que me hace falta un poquitico más de líquido. Así que lo que voy a hacer es agregar otro poquito más de salsa porque me gusta así bien salsosa, ricuda y llenuda. Así que agrego otro poquito más de salsa, siempre dejando para el final, para la decoración del piato. Y voy a agregar una cucharada de agua simple, normal. No la de cocción porque pues si no ya se me va a quedar muy salado. Porque pues necesito un poquito más de líquido para que no se me vaya a secar en los últimos dos minutos que se me va a cocinar la pasta. También voy a agregar lo que es equivalente a más o menos una cucharadita de aceite porque esto nos va a servir para que la pasta tenga esa ilusión de lúcido, de brillante. Entonces siempre, casi siempre al final, cuando ya estamos saltando la pasta, tendemos a agregar una cucharadita de aceite para que nos dé esa lucidez, ese brillante en la pasta. Como pueden ver, se ve bastante brillante en la pasta y pues este es uno de los truquitos que usamos en cocina. Miren como ya se está poniendo de bonito. Dos minutos más que suficiente que era lo que nos hace falta para terminar de cocinar nuestra pasta. La salsa de tomate que usé en este caso era en trocitos y no era como una crema, como algo licuado porque en las pastas largas las salsas en crema tienden como a deslizarse de la pasta cuando usé el lacio. Entonces por eso prefiero en este caso usarla de trocitos o no licuarla por mi caso porque se amálgama mucho mejor en la pasta. Entonces es el momento de servir que da mucho mejor el plato. Bueno muchachos, pues ya estamos aquí en la recta final. Ya estamos listos para servir nuestra pasta aquí. Bonita, bonita, platico listo. Como ven ya está ahumando. Les voy a enseñar un trucazo de cómo se sirve la pasta larga. En este caso vamos a coger nuestros tenedores grandes o nuestras pinzas y así vamos a ayudarnos con un cucharón como base. Vamos a coger nuestra porción, lo alzamos para que caigan los espaguetis que están en exceso, lo giramos, hacemos nuestro nido. Vean ahí cómo está de bonito, perfecto. Ya después ustedes lo acomodan como quieran. Aquí lo vamos a poner en el plato con la misma forma y con el mismo cucharón. Nos vamos a ayudar. Bajamos la pasta. Miren, a ver, ya si ustedes la dejan alta, la quieren dejar alta, bien. Yo en este momento la plano un poquitico, pues por lo que les había dicho antes que habíamos dejado un poquitico de salsa, ¿para qué? Pues para agregársela encima y que se vea mucho más perrón. Esto se ve genial. Esto se ve delicioso. Díganme que no les da ganas. Bueno muchachos y pacuchos, ya tenemos nuestra pasta lista. ¿Qué le hace falta? Lo mejor de la vida. Queso parmesano. Bonito, bonito, bonito. Rápida, sencilla, veloz. Y ahora es el momento de la verdad. Momento. ¿Dónde está mi tenedor preferido? Aquí está. Aquí está. Ay Dios, ya me vino, fue hambre. Un poquito aquí. Señores, aquí está. Ah, qué bonito. Cómo tira esa pasta, cómo está. Bonito, bonito. Déjenme en los comentarios si les gustó la receta y crees que les siga trayendo algo más de recetas de la cocina de aquí Italia. Muchísimas gracias a todos los que comentaron y abrieron el video y nos vemos en el próximo. Chao, chao pescados. Chao.